bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal estamos llegando a una bodega a tomar vino así que antes de empezar suscribirte al canal hacerme caso o suscribirte que empieza la seguridad el problema que estamos buscando donde mierda es el lugar porque desconozco totalmente vamos a preguntarle acá al señor llegamos nos encontramos en finca la merced mil vientos atrás mío se puede ver una cantidad excesiva de parrales tiene una vista hermoso el lugar estamos en un mirador la visita guiada que vamos a hacer es la clásica que son 5500 esperen que dejo esto acá miren la visita guiada que vamos a hacer más o menos son cinco mil quinientos pesos tiene que venir más al sol como que no me estoy viendo a ver ahí bueno es lo mejor que se puede hacer es lo mejor pero bueno vamos a hacer la visita clásica que es una degustación de tres vinos vamos a tener toda una visita guiada por lo que es la finca la bodega en general y terminamos con una degustación de tres vinitos quesitos frutos secos ahí tienen como un pequeño laguito artificial que tenemos ahí y todo esto que ven acá en la finca creería obviamente que es mucho más grande el lugar pero bueno vamos a empezar con esto bien ahí nos están explicando más que nada cómo está sectorizado todo lo que es o sea podemos ver diferentes colores este color de acá es torronté esto es otra variedad esta es otra variedad diferentes viste tipos de vinos o de tipos de vino no tipos de uva que se cosechan en esta finca esta finca es muy jovencita por decirlo de una manera es casi muy nueva acá próximamente van a ser un restaurante spoiler alert y es de una familia que empezó con algo muy pequeño y se fue expandiendo con el paso de los años ahora vamos a entrar adentro a ver toda la preparación del vino y después de que cosechan la uva y todo cómo es que pasan llegamos a las bodegas los bidones que están adentro y me dijeron que cuando hay época de cosecha hay muchas abejas imagínate yo me muero y de acá es donde se hacen los vinos como pueden ver este es el número y del barril y estos son los litros que está en hectolitros o más o menos y mirá acá podemos ver cajitas y acá es todo el envasado la máquina de envasar todo esto ya son tres veces más grande o sea pues ya tiene el 80 digamos ya es 80 hectolitros cuánto sería 80 mil litros estos son de 80 mil litros también en el tamaño comparación de estos estos son más chiquitos y estos son el doble más acá estamos digamos que es donde descansan las botellas de barricos las botellas de tanques que vimos recién hasta la fecha es bonarda del 22 de enero ahí tenés 22 de enero pero del 22 también esto es un casi lo mismo acá tenés esta nat criado esto es criado en barrica que son los barriles este es del 14 y esto sigue hasta acá siempre tiene que estar en una temperatura en específico malvec todo esto mira la cantidad de botellas que hay acá y encima están puestas se ve muy lindo a la cámara obviamente todo esto que ven acá todas estas botellas que se ven acá son todas malvec me di cuenta porque lo dije acá ya que hay un cartel que dice malvec pero la imagen de esto es hermoso y tenés por todos lados acá 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 allá arriba arriba también todo este lugar doble pared imagínate el verano es hermoso para acá adentro con los calores que hacen acá en san juan y el invierno con el frío acá está espectacular mira y acá hay vino blanco y obviamente el vino blanco tiene tapa arroz que no es lo mismo que estos que tienen corcho una cantidad de vinos que te dan ganas de que te dan ganas de probar sinceramente mira este es un torronte seco todos tienen lo que es el cartelito entonces sabes más que nada dónde está cada uno ten en cuenta que es una bodega muy joven en comparación a las otras que puede haber esto no tiene más de 20 años 20 años 20 vamos a ponerle 24 25 años del 2000 2001 que fue la crisis digamos acá en argentina que fue cuando empezó la producción en esta finca al día de hoy es relativamente nuevita muy joven y ahora quiero pasar a la segunda vamos a pasar a la segunda parte que es de las barricas y lo mejor es la degustación hemos venido a chupar a escabe a vinito bien desde esta parte no sé qué pasó que el micrófono dejó de grabar pero por muchos motivos que ahora se los cuento en principio bueno les muestro nos dieron unos frutos secos y arrancamos esta cata de vinos con un vino blanco que constaba de tres partes la primera parte que era la parte del olfato sentir el aroma cuando la copa está quieta el líquido está quieto sentís unos aromas y después cuando la giras en su propio eje o la puedes apoyar y la giras le sentís otros aromas totalmente diferentes y obviamente cuando tomas el vino es otra cosa es otro viaje y cuando la combinas con queso también pero bueno tema del micrófono lo que pasó es que se escuchaban las máquinas de cortar el pasto de afuera las máquinas de adentro el chico que hablaba muy despacio entonces dije prefiero grabarlo en voz en off evitar inconvenientes porque si no se escucha y ya dije que no se escuchaba directamente otra cosa hablar del vino de la combinación del queso gouda o las pasas de uva que son productos sanjuaninos que se producen ahí con el vino blanco espectacular fue lo mejor que probé teniendo en cuenta que ésta eran casi las diez y media de la mañana y estaba tomando mi primer copita de vino como segunda opción nos dieron después un vino cosechado en barrica esto ya es un vino tinto y consta de para la cata de vino de los tres simples pasos aparte del olfato la parte de girar la copa y después de degustarlo sinceramente este me traje una botella no te voy a mentir no salió si mal no recuerdo justo cuando estoy grabando esto ocho mil nueve mil pesos la botella que la tengo y estoy esperando una ocasión especial para obviamente decir bueno es una ocasión especial hay que llevar este vino también este vino combina muy bien con el queso no con las pasas de uva con el queso con el queso gouda creería yo que también el vino tinto es para compartirlo con diferentes tipos de queso déjenme acá abajo en los comentarios a ver qué les parece y después como tercer vino que esto sí fue un descubrimiento que también nos trajimos una botella nos dieron a probar un rosé y nos dieron a probar este vino frío y me sentí como si estuviera en otro planeta imagínate esto probarlo frío era espectacular un sabor único que no lo había probado frío bien ese cuando está frío de freezer en un momento de mucho calor son esas bebidas con alcohol que diría más como uno un aperitivo antes de una buena cena pensalo así esto fue la bodega espero que les haya gustado obviamente sigue el vídeo porque viene la segunda parte donde vamos al teatro del bicentenario seguramente ahora en unos minutos después que me termine la copa y después de que la gire y ahora sí 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 ya estoy tomando ya está la parte en la que tomo en la que digo pienso yo mismo en esto está buenísimo y si está buenísimo espectacular ahora sí sigamos con la segunda parte bueno segunda parada en este viaje en esta visita que estamos haciendo hicimos primero lo que es estamos en un imperio así que esperen que me muevo así me da el solcito en la cara vamos ahora al teatro del bicentenario vamos a hacer una visita guiada con la primera vez que vinimos a san juan que fuimos al teatro del bicentenario estaba cerrado y ellos me dijeron quieres ir al teatro del bicentenario y yo sí sí lo quiero conocer así que estamos tomando un cafecito aquí estamos esperando a mi hermano y cuando mi hermano nos dé el ok vamos para allá creo que tenemos a las 5 y media la visita así que hasta las 5 y media hay que hacer tiempo con un cafecito nos vemos en el teatro les tiro un tip si vienen a san juan en auto en san juan está el estacionamiento controlado que quiere decir van a ver pitufos si personas vestidas de celeste no si siguen de celeste y en la banquina van a ver unas dos letras con un número tiene que poner ese número en una aplicación y pagan por hora la hora te sale 90 pesos bueno porque es controlado digamos tenés una hora para estacionar y a la hora te tenés que irte, ole porque es una hora más obviamente hemos llegado al teatro está acá atrás a mis espaldas estamos en la parte de atrás que pueden ver ahí esta Mary y vamos a hacer la visita guiada al teatro del bicentenario la última vez que vinimos como dije no lo pudimos conocer pero por una cuestión de que era una chiquita no? si ahí que tonto que sos fue peor igual y este lugar sinceramente es muy lindo para venir a sacar fotos y venir a conocer igual tenemos a las 5 y media y son las 5 y 20 estamos en horario estamos en horario pero ahora vamos a entrar y vamos a conocer el teatro del bicentenario gente reconocida que ha tocado acá que les puedo decir Hernán Catanio si lo conocen lo pueden dejar pero Hernán Catanio vino a tocar acá a este lugar y tienen toda la plaza y tienen toda la plaza con la pileta en el medio que en verano muchas veces no lo vamos a negar en verano la gente viene y se mete acá o sea se mete ahí te podes meter ahí no no te podes meter ahí pero la gente se mete igual no importa vamos a ver vamos a hacer tiempo o podemos entrar ahora desconozco totalmente porque como nunca vine no lo sé acá está el centro cívico que es donde se hacen la mayoría de los trámites que muchos sanjuaninos en su momento me dijeron yo le digo el monumento al cemento perdónenme pero es el monumento al cemento para mí el centro cívico es el monumento al cemento que se quiere enojar que se enoje no me interesa esta es una ex estación de tren esta que está acá y ahí este es un puente este de acá es un puente que se puede cruzar del otro lado cuál es el atractivo de ese puente? que se puede cruzar del otro lado y ahora vamos a entrar a esta belleza arquitectónica ahora nos encontramos en la parte interna ya hemos entrado tenemos esta obra de arte que son partituras no sé qué tipo de simbolización tiene directamente pero a las cinco y media y son cinco y veintisiete o sea que ya dentro de un ratito empieza en tres minutos lo bueno que está fresquito acá adentro y esta es la vista que tenés de atrás y adentro todavía de momento no se ve nada ya no hay nada acá que pueda decir bueno sí voy a ver ¿qué pasó? ya está ¿qué te dijeron? nada tenés que sacar las entradas antes y acá cuando llegaste escanean el código y entras te escanean el ojo acá o espera o espera porque sale una buena moneda jajaja 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 pero bueno vamos a esperar eh y a ver ¿qué nos trae? ¿qué es eso? ¿qué es lo que hay? esto les juro que es una belleza tiene un estilo de herradura abierta corte italiano y se puede ver ahí tienen la fosa que es donde se colocan los músicos todas las ondas que se pueden ver aquí 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 tengo el gimbal en la mano está todo pensado por la acústica el techo también la luz no juega mucho pero por una cuestión de que no hay función estaría muy lindo verlo en función creo que el teatro cuando hay una función tiene su encanto minimalista eh y todo tiene una doble función acá por ejemplo también no sé si se puede ver hay como unas unas rejillitas acá abajo aquí que hacen que pueden aromatizar todo lo que es la sala con jarilla por ejemplo que es una planta muy de San Juan o con chicle acá arriba en esta parte estaría el parco presidencial todo lo que es técnica está de este lado sea luz sea sonido etcétera pero es imponente verlo desde desde cualquier punto creo yo es algo muy lindo que de afuera no se ve tanto y el sonido acá directamente no existe o sea es como que no entran sonidos de afuera que eso es lo lindo que tiene el lugar ahora vamos a pasar a otra parte que nos están esperando así que vamos para allá y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero miren, les dejo un poquito del video. Buen flow, ¿eh? Buen flow. Yo si hago eso, termino con una esguince directamente. O sea, ya de solo arrancar termino así como que ¡ah! y me caigo. No podés sacar a la velada del amor de Chau. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Pero creo que el chiste, es como dije antes, es venir a ver una obra. No les interesan, pero esto acá, o sea, este hueco que ven acá, así, ahí, 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 es la cuneta o la acequia como le dicen acá. Es para que corra el agua cuando llueve. Cuando llueve en San Juan, casi nunca. Pero bueno, está eso. Y van a ver que es muy común. Casi la mayoría de San Juan lo tiene que es la cuneta o la acequia que es como le dicen. Si le quieren que les tire un blooper, me caí en bicicleta, o sea, me fui de jetasidio zico pa' la acequia.